Con el objetivo de contribuir al desarrollo de los cantones de Ocicala, la municipalidad está mejorando la vía de acceso principal al cacerío El Tablón, cantón Agua Zarca. Bueno, es un proyecto primeramente de 500 metros de concreto hidráulico sobre la calle principal. Esos 500 metros llevan canaleta a un costado y bordillo de piedra. El proyecto tiene una duración de 120 días calendarios corridos y se inició el 18 de junio. Esperamos avanzar, ya que las situaciones lluviosas a veces se tienen, pero lleva un buen avance el proyecto. Cacerío El Tablón es una de las zonas más productivas del municipio, por lo que este proyecto será de gran beneficio para la población. Es un proyecto que viene solicitado ya desde hace varios años, pero también es un proyecto que la alcaldía lo está ejecutando para poder beneficiar, ya que la zona del Tablón es una zona bastante rica, quizás en turismo, como el café, la exportación de café que tienen ellos ahí. Y es un proyecto que va a beneficiar no solo a la población, sino que al crecimiento del municipio. Para evitar inconvenientes al paso de los vehículos, el proyecto se hará en tres tramos. Sí, de acuerdo a la programación del proyecto, se han hablado con el realizador y el supervisor para no afectar tanto el paso. Ahorita tenemos contemplado la inhabilitación de un tramo de calle que se ha habilitado una vía alterna, un poco difícil para carros sencillos, pero incluso es transitable. Se van a hacer tres tramos de calle para inhabilitar tramos que no afecten a la medida todo lo que dura el proyecto. Ahorita se ha suspendido un paso por aproximadamente 20 días para terminarlo y después haya paso. El encargado de UASI nos dijo que según Carpeta, 150 mil dólares serán los invertidos en este proyecto. La inversión que tiene el proyecto según Carpeta es de 150 mil dólares. Es un proyecto que fue licitado con todos los procesos que requiere la licitación. Esa es según Carpeta, ya el realizador hizo su oferta, por ahí tenemos ese dato también. Otro de los proyectos importantes que se han ejecutado en Cacerío El Tablón es la construcción de una cancha. En los últimos meses, bueno, es un proyecto que ya está rejeccionado, es la cancha en el Cacerío El Tablón. Ahorita solamente se estaba esperando el tiempo de que la grama pudiese acomodarse, pero ya está en un 99% ejecutado. Camarógrafo Johnny García, Editor Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemás.